A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí La segunda vino por lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor, yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se la pego a todas, me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, es que me ensorra, estoy con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lende, me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto, a mí comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo, pa' que se obsesionen y me dejen el culo Hago que se dejen de novio fatulo y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, me hacen una escena, pero hablando claro a mí no me da pena De ninguna me enamoro, si nací solo me muero solo Por eso antes de que hagan trucos primero las uso y después las ignoro Una me cogió de pendejo, pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas, ninguna mujer se confía Son diablas de noche y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la mía A todas se los meto y las mato a seguir por donde venían Se los pongo y después ni las llamo Pa' ganar les digo hasta te amo Después que me vengas chequeamos Sori si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo quiso jugar Hoy yo quise jugar con tres Una atrevida me quise enchular Hoy yo quise enchular las tres Una rapida y una en la otra se monta y misión Una parece goma grita cuando el bebé si la asoma No vuelvo a caer Me quedo con la puta y el poder Que me iban de suponer Porque no tendrán lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo como marioneta llamando pa' que se lo meta Y me le comprometa buscando seguitas Tú y si hayan vegetis que quieren probarme Porque tienen secas Con un hecho mañanero Con la otra soy un ciseñero A veces me desespero Pero chicho cuando quiera eso pa' que me quejo Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trisones y fumamos hey Desde que yo la suelte every day en mi cuarto Y más acción que en el de Grey Por eso ya no pienso en ella y ahora siempre tengo Cuatro chamaquitas que la cara me lee Escribo el mismo texto y se lo envío a toa Así que se suelta rápido y se mojan toa Una conmigo jugó Me quillo yo porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo Tengo una malática porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablé de relaciones No Una conmigo jugó Y ahora con todo ello vuelvo En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimiento No me hables de sentimiento Porque de esa vaina tengo cero A mi solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza Me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió Yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todo ello juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Una conmigo jugó Y ahora con todo ello juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Oye baby En mi corazón ya no queda nada Sígalo así que yo estoy mejor como estoy Yeah Yeah Dímelo Z No, no, no Orien Este está Aquí Mesías En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Sabe que nosotros estamos enamorados Pero del link y la perco No estas cabronas Estas cabronas se creen que nos van a coger de pendejos John C High quality On the beat Durán the coach Chalco Santana El nene de oro Boy World Chosen fuel Estamos jugando No comer ni real Nica Yo no creo en el amor Pa' que Una conmigo jugó Y ahora con todo ello juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimiento Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego Con todas En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimiento Nosotros no voy a por una Esto no va a ser la excepción Oíste Nosotros somos de oro Cabrones En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimiento Cero sentimiento Manito doye